Lo único que nos queda es sostener la esperanza de que esto pueda llegar a ser justo, la justicia llegue. Nunca es lo mismo cuando llega tarde, pero lo importante es que llegue. Y siempre nuestra presencia y nuestro desafío es a que encontremos el camino de la verdad para poder consolidar el desarrollo de nuestro país y para que nuestras futuras generaciones puedan crecer en un país en donde no queden materias pendientes de este tipo. ¿A uno le queda la sensación de que estamos cada vez más lejos, lamentablemente, de la justicia? A veces nos da esa sensación de desesperanza, pero tenemos el mandato, así como dije hoy, tenemos un mandato bíblico que de alguna manera nos impone seguir reclamando por justicia. Tenemos también el antecedente de lo que fue el terrorismo de Estado en nuestro país, que los juicios se lograron 30 años después y los responsables tuvieron su pena. Esperamos que en esto también podamos ver la concreción de la justicia. Y fundamentalmente, como lo decía en mi mensaje, sin justicia no hay república y aspiramos a tener un desarrollo en república. Lamentablemente, además, el terrorismo internacional sigue en toda su forma. El terrorismo internacional sigue reformándose, tiene diversas formas, tiene diversas expresiones. Tenemos que entender que el terrorismo internacional debe ser repudiado, cualquiera sea el lugar en donde actúe y cualquiera sea el destinatario de sus actos. Porque, en definitiva, atenta contra los valores de la humanidad con las que pretendemos que el mundo crezca. Gracias.